Música Amigos del Farandi nos unimos hasta la grabación del nuevo videoclip de Esto es Postdata y la melodía perfecta Bienvenidos al Farandi chicos Bueno estamos muy contentos de estar acá nuestro segundo día de grabación junto al video con la melodía perfecta Se va a llamar Si tu me miras va a ser dirigido por Podepolanco Estamos muy emocionados, muy contentos con las mejores vibras, las mejores energías Y esperemos que no se lo pierdan Quiero que sean ustedes mismos quienes nos cuenten como surgió esta idea de colaborar junto a la melodía perfecta Mira el tema nace gracias a la ayuda de nuestros productores Fran Santofilm y Rey de lo Auténtico Ellos nos habían comentado la posibilidad de grabar un tema junto a la melodía Ellos fueron los encargados de que todo esto se hiciera realidad Yo recibí una llamada por FaceTime de Gio hace aproximadamente como 3 meses Cuando ellos están grabando el tema y para mi fue una sorpresa increíble saber que esto ya se estaba trabajando Ahorita ya gracias a Dios estamos en el segundo día de grabación del video bajo la dirección de Podepolanco Y bueno se lo pueden perder la melodía esto es Posdata si tu me miras Ayer vi que estaban como que grabando o bueno ayer tu publicaste algunas imágenes en tu Instagram de la grabación Puedes contarle a la gente del Fran de un poquito de la trama del video Si la trama del video va a ser como un robo, un casino donde se hace como decirlo así una estafa Pero en las mesas creo que va a ser algo de un poco acción Algo que Melodía Perfecta está totalmente fuera de ese concepto Pero de una u otra manera le ajustó la idea a la propuesta Porque es una experiencia nueva donde es divertida Junto a trabajarla con Posdata que son unos chamos jóvenes como nosotros De verdad que nos animamos a realizar el tema, a realizar el video junto a Podepolanco Un gran amigo que aparte del trabajo también tenemos una gran amistad hace muchísimo tiempo Y de verdad que me gustó mucho la historia Hoy es el segundo día donde viene de verdad la acción del video Donde va a haber persecución, donde va a haber performance Donde se va a cantar e interpretar el tema Y creo que esto nos suma a nosotros la Melodía Perfecta a nuestra carrera Y también a la de Posdata Que igual que nosotros está comenzando a trabajar la música ¿Y este tema formará parte de su nueva placa discográfica o será algo aparte? Quizá lo nos deja y lo metemos en nuestra nueva placa discográfica Vamos a esperar que todo se dé Estamos ya nosotros trabajando en esta Esperemos que podamos ponerlo también Sabemos que es un tema increíble Aparte el video lo acompaña muy bien, lo realza muchísimo Esperen todas las cosas por las redes sociales de Posdata Y por las redes sociales de Melodía Perfecta Ustedes me habían comentado que estaban pensando en lanzar un álbum de ustedes como La Melodía Perfecta Y uno con featurings ¿Sigue esa propuesta? Seguimos trabajando, seguimos trabajando temas Lo importante es que haya música Yo creo que hay muchísimos temas que queremos usar Hay muchísimas cosas que queremos hacer También depende mucho del tiempo de los demás artistas Pero hay muchísimas colaboraciones Y ya hay dos colaboraciones internacionales que se está realizando Y se está grabando el tema Se está haciendo también la preproducción del videoclip Esperenlo que va a estar muy interesante todo Esto de Posdata grabó hace tiempo ya un video con Chino Y lanzaron luego de Estoy Aquí Luego de este éxito de estos dos sencillos Ahora están trabajando con La Melodía Perfecta ¿Pero con qué otros artistas les gustaría trabajar? Bueno, nos gustaría trabajar con bastantes artistas internacionales más Pero ahorita lo que tenemos ya grabado Sería el tema junto a Junior All Star Un artista de Puerto Rico que estuvo en Cuatro Babies junto a Maluma Vamos a hacer un video que se grabó en Colombia Se llama Brujería, va a estar bastante bueno También tenemos un tema con un chileno que se llama Tommy Boysen Tiene temas para regalar Sí, está bastante bueno De hecho tenemos ya como 20 temas grabados Algo por el estilo ¿Y para cuando un disco? Estamos ahorita lo que es consolidando el disco y terminando de sacarlo Tenemos bastantes productores como lo son Francio Altofimio Reyes Auténtico, Emil Luciano, Doctor Piboy Bastantes, Andrés Saavedra también Bastantes talentos venezolanos Bastantes talentos de República Dominicana Internacionales Estamos muy contentos por todo lo que ha sido nuestra trayectoria Este año y medio que tenemos en carrera Y creemos que viene bastante esto es Posdata para el resto de 2018, 2019 e incluso más Amén Mira, Gio, ¿cómo es que se llama el tema que están grabando? Si tú me miras Este se llama Si tú me miras Y el otro es Inolvidable ¿Tú tienes alguna amiga inolvidable que si te mira pasa algo? Oye, ahorita creo que sí ¿Crees que sí? Sí, creo que sí Bueno, vamos al punto Sabes que se ha dicho mucho que Carly Romero y tú están manteniendo una relación Puede ser que esto sea por la amistad de Carly y Mandy Que es la actual pareja de Gabo, ¿no? Correcto, también por mi amistad Y por mi relación de amistad con ella también Obvio que se va a mantener más la conexión ¿Pero por qué te tocas los lentes y te pones así como nervioso? No, Ale, no estoy nervioso, fíjate que no Más nervioso están los medios cuando me preguntan eso Entonces es completamente desmentida la relación con Carly Romero La relación sí es chiste, pero es de amistad Y la de mi hermano también, pues vivo con él ¿Y cómo va la relación con Mandy? Bien, estamos muy contentos Gracias, gracias siempre por estar pendientes Bueno, ya para terminar tienen que cantarle un poquito a la gente del Fare Andy Esos amigos inolvidados ¿Cómo puede ser? Si tú me miras Si tú, si tú me miras Tú sabes que tu boca se conoce con la mía Si tú me miras Si tú, si tú me miras No empieces lo que sabes ya muy bien Cómo termina ¡No, no, no!